Durante esta legislatura, nuestro grupo parlamentario, el Carrequín Podemos, hemos condenado sin ambajes todas las violencias. Y, por ejemplo, hemos recordado que los homenajes a los presos de ETA que salían revictimizan a las víctimas de ETA. Y también hemos dicho y hemos reconocido que no es comprensible que personas condenadas por pertenecer a los GAL, como García Damboreña, estén recibiendo un subsidio complementario del Estado. No todas las fuerzas políticas pueden decir que han estado en este lugar que nosotros hemos marcado. Bueno, yo quisiera recordar que, claro, hablamos de cambios, de ciclo, de que la sociedad está en otro que ha pasado página, pero los cambios tienen que expresarse en acciones concretas, en momentos concretos. Cuando llega el momento hay que decir las cosas claras. Y no todo el mundo está tomando estas acciones concretas que debería tomar. Y yo sí quise, por ejemplo, recordar al señor Andueza que en esta legislatura defendieron la pensión a García Damboreña, un condenado por los GAL. Sí, y además está en la hemeroteca para verlo. Bueno, está el diario de sesiones. Nosotros no lo defendimos. Nosotros respetamos lo que dice la ley. Con vehemencia, además. Lo defendieron con vehemencia. Se está equivocando el adversario una vez más, señor Agorrochate. No, no, pero yo no estoy fijándome en ningún adversario para echarle mis cuitas. Lo que hago es responder a la cuestión concreta que se está planteando. Y esta es la verdad absoluta y lo puede comprobar cualquiera. Está en el diario de sensiones. Con vehemencia. Gracias. 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 Gracias.